No son declaraciones, son en el marco de una exposición en Chile, ¿no? Estábamos bromeando incluso, diciendo que directamente le salió el cruce a Eva Perón, ¿no? Tardó montones de años, décadas, en contestarle a Eva Perón directamente a este juez de la Corte. Perfecto. ¿Cómo lo mira usted, desde su rol, un hombre de la justicia, que un juez de la Corte se pronuncie de esta manera, acerca de lo que él llama populismo, pero todos entendemos que está hablando del peronismo, ¿no? Mira, la verdad es que creo en la libertad de expresión en forma absoluta, y me parece que todas las personas tienen derecho a decir lo que quieran. Totalmente, coincidimos en eso, Gregorio. Lo único, digamos, todo el mundo puede decir lo que quiera. Lo que no puede después es evitar las consecuencias. Las consecuencias de que en el rol de ser un miembro de la Corte haya, y todo eso va a traer acolación que otras personas puedan opinar de él de diferentes maneras. Es decir, la libertad de expresión es para que todos podamos decir lo que queramos, inclusive él. A mí me tiene sin cuidado el pensamiento de este señor, sino que lo que más me preocupó es que cuando fue nombrado por decreto haya ingresado a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que lo deslegitimó muchísimo. Y bueno, cada uno tiene derecho y tiene también la posibilidad, como dice nuestra Constitución, de decir lo que quiera. Después, si tiene consecuencias o no, será una cuestión que tendrá que evaluar él al momento de continuar con su vida como miembro de la Corte. Si es que continúa, porque parece que hay un proyecto bastante interesante entre gobernadores de federalizar la Corte Suprema de Justicia con un miembro de cada provincia, y la verdad que no estaría mal, ¿no? Porque tendríamos, en vez de cuatro personas que decidan la suerte de la justicia para todos los argentinos, tendríamos un número mucho más grande, alrededor de 25. 25 se habla, ¿no? Exacto. Y de alguna manera tendríamos también profesionales en todos los rubros y materias. Algo que hoy la Corte carece, después que se fue Jalton de Norasco no tenemos una civilita, no tenemos después que se fue Zaffaroni un gran penalista en la Corte. Y esas cosas son muy importantes. Y la verdad que desde ese punto de vista, mientras más académicos tengamos y más, digamos, pensamientos diferentes hacen en la Corte Suprema de Justicia, mejor vamos a tener la administración de ella, ¿no? Estamos de acuerdo, porque además, bueno, resultan, a ver, muy chocantes estas declaraciones, entendiendo que el número de jueces de la Corte Suprema es muy reducido. Como usted dice, no hay una diversidad, un abanico de miradas, algo que garantice la pluralidad, obviamente, a la hora de tomar decisiones que son fundamentales y fundantes para la democracia, ¿verdad? Entonces, en la medida en que se amplíe la cantidad de jueces de la Corte y se dé este abanico ideológico, no se seguirán cometiendo tantas irregularidades. La justicia no va a estar tan sobre... ¿cómo puedo decirlo? Partidista. Claro, partidista. Porque en realidad no es... Exacto, porque esto lo que revela es la ideología del juez, ¿no? Tal cual. Que la Corte sea política es algo que yo siempre discuto y me parece bien, porque la Corte debe ser política, porque es un órgano político, de alguna manera... Constituido por hombres y mujeres, ¿verdad? Exactamente, es uno de los tres poderes. Y la verdad es que no puede no ser política. Ahora, lo que no puede ser es partidista. Es decir, no puede estar pintada de amarillo la Corte. Esta es la realidad. Lo que tendría que ser es política, en verdad, sí, que sea un órgano independiente. Es un poder político, quiera o no el poder judicial. Pero a veces sucede que parecería ser que todo es a favor de un partido político. Es decir, de lo que es la oposición hoy y de lo que era el gobierno antes, cuando estaba Mauricio Magri. Y eso resuena, ¿no? Porque que Bertín Rodríguez Simón, un hombre prófugo, haya recomendado que inglesen por decreto dos jueces que hoy son jueces de la Corte, la verdad es que marca un camino que poca gente habla, que mucha gente deja pasar, porque, bueno, obviamente tiene una cobertura mediática muy importante. Entonces se van a glorear en donde creen que pueden hablar y pasar desapercibidos. Y la palabra de un juez de la Corte nunca pasa desapercibida. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es una Corte partidista que no está ejerciendo su rol como debería ejercerlo, que es realmente tomar decisiones que tengan que ver con la Constitución Nacional y no tener miedo a que un diario publique algo, como por ejemplo, ¿quién es el juez Miraveo? ¿Quién es el juez Talos? Porque yo digo siempre que los jueces son como los perros, ¿no? Cuando ven un diario es como que le volchás el diario en el piso y es como que tienen miedo. Ya se, ya se acobardan. Es que lamentablemente tienen miedo a los diarios. Y la verdad es que cuando pierden ese miedo, y uno no tiene miedo cuando tiene convicción en lo que dice. A nosotros nos ha pasado, y vos vas a ser testigo de mi juicio en el colegio de abogados, que a veces digo cosas de las cuales, por suerte, metí el potencial en tu programa, que sabes que dijiste lo que dijiste del fiscal que había tocado y del juez que no me importaba. Pero yo dije con convicción. Después, obviamente, me di cuenta y metí el potencial. Podría ser en la misma nota. Y después, por suerte, dijimos una nota para pedir disculpas. ¿Por qué? Porque después me escuché y vi que me había equivocado, entonces, en la forma coloquial de decirlo. Ahora, de ahí hay que ser una falta de ética, que quieran molestarme, por mi forma de ser o por mi forma de hablar. Y es mi forma de ser. Yo, ¿qué defensa voy a decir? Yo creo esto de la justicia. Yo creo que la justicia, como a otro pie, es corrupta. Y lo mantengo y lo sostengo. Pero, ¿por qué me lo cuentan los abogados que van a Comodoro Pi? Y yo sé que la única persona que no ha hecho absolutamente nada con ningún de estos personajes siniestros de Comodoro Pi es Cristina. Entonces, por eso Cristina a veces tiene mayor cantidad de causas o mayores cantidades de problemas jurídicos, porque jamás les ha dado el gusto a estos jueces que en vez de hacer lo que dice la Constitución tenés que hablar con el hombre que le maneja la valija. Bueno, esto es lo que yo me quejo como abogado, ¿por qué? Porque soy independiente, porque yo nunca le voy a llevar una valija a un juez. Porque yo aspiro a que los jueces me den la razón cuando tengo las pruebas a mi favor y que no me la den cuando no las tengo. Y hacerme caco cuando me equivoco y cuando no me equivoco defenderme. Bueno, esto es un poco lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? La Argentina hoy está viviendo en el poder judicial, yo diría prácticamente un poder deshabitado de, digamos, de lo que es la igualdad ante la ley, ¿no? Porque parecería ser que no somos todos iguales ante la ley, que las corporaciones tienen mayor suerte en los fallos de la Corte, que Monsanto tiene más fuerza que un grupo que quiere luchar por la contaminación ambiental. Entonces, ese tipo de situación de corte corporativa, porque hoy tenemos una corte corporativa y no una corte que defienda los derechos del jubilado que hace 20 años está esperando el fallo y no lo sacan, eso es lo que tiene que mejorar. También hay algo que es cierto. A veces uno, cuando tiene la presión que tiene, bueno, hay que tener al presidente y a la vice del cliente. Totalmente. Y a veces uno, viste, me agarrás con una llegada de tribunal, con un on-con, entonces a veces se hace difícil. Pero bueno, nada es excusa como para... No se van a encontrar Cristina y Alberto en su estudio, ¿no? Yo los voy a hacer juntar a Cristina y a Alberto. Sí, sí, yo los voy a hacer juntar. Porque la verdad que son dos buenas personas. Y te voy a decir algo que me dijo Cristina, con respecto a Alberto y con respecto al juicio, ayúdalo con esto. Porque la verdad, lo que hizo Google esta pandemia no tiene parangón. Y me lo dijo hace muy poco. Con decir, Cristina, en definitiva, yo creo que lo quiere mucho a Alberto. Alberto también le quiere mucho a Cristina. Más allá de que estuvieron separados y hasta, podría decir, pensaron diferentes y hasta peleados. También Alberto dijo que cosas mías, que pasó el tiempo y ahora me eligió como abogado. Es decir, la gente cambia. Pero cambiar es que el ser. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.